Música Que es lo que se chupa y se chupa Y cada vez sabe mas rico Se es coco, se que se es coco Uy una gasolinera Ufff Una gasolinera Una gasolinera Espérate a ver que hay aqui adentro Me parece que no me puedo robar un carro de estos No Bueno gasolina aunque sea Que, que que vendes vos pedazo de mierda Que dice ahi Los vaqueros nunca tienen cáncer Ah, eso es un comercial de cigarrillo Ah gasolina, ok Muchas gracias Es que los vaqueros nunca tienen cáncer Chimba de campaña Ufff La mejor campaña del mundo Los vaqueros nunca tienen cáncer porque fuman Ay, vamos de juego a lo mejor que hay Para irse mal, bueno aquí adentro está el carepija de, carecuca de Uy un gato Dos gatos El carecuca de Gary Coleman Bueno Despacio Cuidado Vamos a coger el gato Ah, gato de mierda A ver si A ver Ah, pero estos gatos que ¿Qué? No sé cuándo me tienen miedo estos hijos de puta Uy una pipa Bueno eso yo ya lo había utilizado hace un rato Ufff Eso sí que me da Esto no puede ser bueno para mí, pero me siento genial Jajaja Bueno hay un policía, no vamos a formar estrocos Que pereza, paraíse mal Si es de acá Si, si, si es de acá Ah, gato de mierda Toma un fósforo No, ¿sabe qué? Te morís Eh Gatos, ¿por qué me tienen miedo? Que yo no les hago nada Mira esa pija bebé, que grandota esa rata Ah, ya tengo amenaza de policía, no jodas Envidiosos de mierda ¿Ah? ¿Qué? Que van a hacer ustedes par de gatos de mierda Ay, 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 ay Me asustó Levi I, 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 I ¡Ponete! Me asustaste, pablerito Ay, 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 ay Me asustó Levi Me asustó Levi Ay, Bonita ¿Por qué me asustaste, pablerito? jajajajaja que manes pa joder, que susto el que me pegó este Lenin, maldito maldito ahhh, pero esta señora que, que, que hostia que es uy que susto tan hijo de putas que me pegó este Lenin, yo ahí todo concentrado en esos par de gatos con mi, con mi esperanza de que me fueran a parear jajajajaja, cuata no, tan zoofilica, pero si, con la esperanza de que me fueran a parear y llega este Lenin y me, me asusta de esa manera, dios mio ok, que bonito, mira bueno, creo que aquí se puede utilizar esto para ver donde hay policia bueno, no hay policia cerquita que, ladilla es bajar la amenaza de policia, que cosa tan horrible ehhh ehhh quien sabe hasta donde, a donde lleva hmmm, esto esta lleno de armas molotov coño molotov con la cara de, de quien es ese stalin o el hijo de stalin tiene un, tiene un coso comunista no, pero que juego tan comunista jajajaja, negro de carico, le mané con la carita carecuca, parece un pan jajajaja, por una galleta cuca bueno, ya como es que yo creo que voy a bajar y buscar ese negro, pa, 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 para decir ag Nas regalameh revenir Tagen ay negro, regalameer sure ahhh ahhh, ¿Cómo es que llama? un autografo ahorita pero aqués ratamono.5 dólares si eva que es una hotohall esta lleno de que carao es eso Un consolador, ok, qué cara me ve ese gato ahí, este es más muerto que quien sabe. Pero deja la gritadera, maldita sea. Deja la gritadera, coño de tu madre. ¿Se puede abrir esto? Vamos a coger el gato. Coño, me he quedado atascado, vaya. Ay, cogí un gato, sí, sí. Ay, me he quedado atascado, what a hell. Me he quedado atascado, coño, me he quedado atascado. ¿Cómo hago para salir de acá? ¿Cómo hago para salir de acá? Yo le voy a ayudar a esto. Yo le voy a ayudar a esto. Listo. Ahora que puedo utilizar este gato para otra arma. Listo. Tengo un gato negro como escopeta. Un inventivo de ti, from a limbaby, 25 dólares, ahora vale 7. Pedazos de mascotas, bueno, rean mascotas las que venden acá. Una oruga ahí, una babosa. Este como el Sanyang Hill. Bueno, ¿qué más venden? No sé, gatos no más. Solamente venden gatos, sí, ya. Venden un carajo. Uy, aquí hay perros. No era que poco era uno de esos perros. Ay, Tungido, mi perrito, Tungido, carajo, lindo. ¿Cómo que pusiera comprarte, Tungido? Tungi... Ay, con un re... Yo sabía que en la tienda de mascotas mataban a los perros. What the fuck? Qué asco, weón. Qué asco. Qué asco. Yo estoy completamente en desacuerdo con el maltrato animal. Al maldita sea, ¿por qué carajo se ponen en esa? O sea, pobre gatico, míralo ahí. Qué pesa. Pobre gato. En serio, pobre gato. Y pobre perro es el futuro que les... Que les espera. Ay, qué pesar, pobre perro. Pobre, vea, ya está orinando y todo. Si quiere, venga, yo le ayudo a orinar. Ay, 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 ay. Me va a morder este hijo de perro. Ábrete, Césamo, ábrete, ábrete. Déjame pasar, coño. Ok. Chivo. ¿Cómo está? Mira, tus hermanitos, mira, todos... Qué pecado, pobre perrito. Yo con solo él en la cara me va como fe. ¿Verdad? No, definitivamente yo sí estoy en desacuerdo con el maltrato animal. Maldita sea. Y esto seguro lleva a un restaurante chino, seguro. Estoy completamente seguro de eso. Bueno, ahí cogí comida para galearme después. Hola, señora, ¿cómo le va bien? Todo bien, mira, un fosforito ahí le regaló un fosforo. ¿Pero por qué te da miedo tanto los fósforos, señora? Ah, pero... Culo, smooth, smoothie, eh... Smooth, ¿qué significa? Yo no entiendo qué es smooth. Winner, stack, ganador. O sea, lleva todo, ¿o qué? Ok, jornando, jornando. Vea, señora, deje de comprar, vea. Mejor coma fósforo. Más rico, más saludable. Y tiene fósforo. Ya, deje de gritar viendo esta gente. ¿Por qué le tiene tanto miedo los fósforos? Muy rico. Tengo un pulmero al cerrarse en Alpageliama ahorita. Por si algo malo ocurre, como siempre. Hola, ¿qué más? Vengo a robar dones. Quitate, coño, estoy malo. Esto... ¡Ey! Deja... ¡Light, empecé, tránsito, deje! ¡Pámonos, papá! ¡Light, empecé, tránsito, deje! ¡Pámonos, papá! ¡Light, empecé, tránsito! ¡Veja esa gemelanito! Esto si no te puede... ¡Veja fósforo! ¡Tengan! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es lo que me lo robé una donita! ¡Mmm, me siento mejor ya! ¡Este es tan escandalosa, parque! Bueno, y yo ya estoy como que perdido. No se supone que le iba a pedirle autógrafos a... Mira ese corazón mío hasta que explota. No es que le iba a pedir autógrafos, pues a... A Carecuca Coleman. ¿Será que yo le tiró fósforo a esta vieja y me arresta? ¡Veja señora, fósforo! Bueno, como que no le importa. ¡Andate a la puta que te parió! Por tirarle fósforo no me quiere arrestar. Solo por eso. No, definitivamente yo me desvío del tema mucho. Vamos al grano, maldita sea. ¿Dónde está Gary Coleman? Papel... Ah, bueno, seguro está aquí. Gary Coleman, paraíse. Total inventor y liquidación. Help, pepe. ¡Ah, dame! ¡Dejate, pepe! ¡Ah, maldita! ¡Ey, véndeme pues! Pero yo vengo a comprar. ¡Ataque! ¡Pita, neve! ¡Potuta! ¿Ahora dónde está mi geleo? A verla acá. ¡Veco! ¡Ya, ya! Eje gritar. ¡Ya, señor! ¡Ya sí, me voy! ¡Ya, ya, tranquilo! Ven para acá yo estoy infierno en Hardcore from Hell Ven para acá yo estoy infierno Dejate dar infierno Dejate dar infierno no es que te gusta tanto el infierno Pero por donde esta mis posvuros? Jajajajaja El infierno si que te gusta la infierno cierto? Que esto de hecho limpiarlo si Ahí tenes ahí estás encendido Ahora eres una bestia, un esbirro del demonio Ahora eres mi hijo del demonio, te felicito, te felicito, eso, mira, ay, 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 uy, El futuro del fashion, un gordo negro, ay, ve, qué bonito, sí, sí, el futuro del fashion, pero tenemos que ir al segundo piso, maldita sea, yo con la que encuentro a Gary Cole, man, hombre, maldita sea, pez, pez bastardo, Bastard Fishing, Homeless, Mi Casa, Coringer Lover, Los Vengadores, quítese, malparida, ¿Qué coroño hace así? Ah, no puedo jugar. Eh, va a hacer así. Uy, qué demonio esta señora, mira esa cara, qué miedo. ¿Qué te pasa? Te compré un tiburón poterrajo. Ay, ya dejámonos de bailar yo, ¿por qué carajo sigo aquí? ¿Me puedes decir dónde está Gary Cole, man? Pero déjame de sonreír, no me mostres tus dientes o me decís dónde es carajo está Gary Cole, man. ¿Pero por qué de reís tanto? ¿Dónde está Gary Cole, man? ¿Dónde está Gary Cole, man? ¿Qué? ¿Dónde está Gary Cole, man? Hijo de puta, ¿dónde, coño? Ya se metió todo el mundo aquí, ya, 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 ya saben el secreto de la tienda de mascotas. Bueno, ¿aquí qué era lo que había? Ah, bueno, ya. ¿Por qué me apuntas? Ve este coso. Espérate un momentico, yo hago un experimento. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice, señora? ¿Yo qué hice? No recono... ¿Yo qué hice? ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo qué hice? A ver, a ver, este va a dejar así todo el bosque. Ven y saco. Ya, déjate pendejadas. Pero yo no sé la electrocución, pero es que eso es ninguna la electrocución, ¿o qué? Eh, policías pa' molestar, qué cuata, no ríen. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse. Únanse a los paparretos, que ahora somos 80, maldita sea. Mi nombre es Armen Lins. Los quiero a todos y a todas. Ay, yo sé que algo tenía que pasarme, caramba. ¿Y ahora qué? Anda, la puta. Ah, estos hijos de la grandísima poronga. Terroristas. ¿Qué carajo? Oye, estos hermanos no pueden dejar en paz. No son buenos unidades como yo.